locochón y llega y ewe píntenme aquí mi apellido y acá atrás o platos con lata simón y mi compa neta esos güeyes eran a con espectáculo no las fiestas de santa chila o una vez me acuerdo que grabaron un vídeo de creo que se casó acá un florencia y pues venían acá en un chingo de acá después de los riders no y pues para la avenida joaquín amaro wey acá como que totalmente la bipolar también pues yo soy productor del jazzy y pues ahí estamos cambiando con él y esas rolitas tú las cambiaste la de bipolar lagunas corazón frío y pues todas las del jazzy la de gta también que tiene con el luis r ya casi todo pasa mi gente estamos en un episodio más de vida real mis perros nos dejamos que la greña acá armar una pinche pinta mamalona casa ante cecilia con mis canales los creadores perros acá con mi canal martín tililín pero bienvenido al programa de vida real carnalito a huevos saluditos a toda la banda carnalito pues me llegó hay un mensaje a lista que ocupaban un buen pintor y pues aquí andamos perros ayudándoles a acabar acá la pinta mis canales los creadores como ves tu perro en rellene que traigo un del 1 al 10 que traigo en rellene 11 perros ahí traemos ya era no ya la agarre para ir a cuidado de mi hijo y cuidado me voy a acabar de cerrarla aquí y ahorita continuamos esta vaina porque nos cuentan un poco de porque pues esta madre web se ve que tiene un chingo de significado aquí para la colonia de santa cecilia da para este mural le da carnal carnal pues es un muralito acá del barrio para el barrio da tanto que nos ha dado esta colonia y le estamos regresando acá un poquito para dejar nuestro granito de arena detallado no me salí para era así nomás sin salirse de la rayita primero vemos al kinder fue lo primero que se me dijo antes de empezar no se salga de la rayita da mi canalito para que nos cuentes un poco we este del significado de la pinta aquí que están haciendo aquí en santa cecilia carnal como se llama esta calle aquí si se llama si es aquí en santa chila no si simón esto es la calle de agustín lara con m ponce m ponte luego luego está el peri y el parque de los bochos para allá pues irá vamos empezando con los bochitos estos simón en el parque de los bochos hay una estatua de juan soriano es un artista y es un árbol de bochos we dicen que aquí cuando empezó en santa chila que nomás había dos bochos de la gente que tenía carro eran dos y eran bochos entonces pues esa madre bien significativa we y también está el templo de santa chila y ya pues acá las callecitas no los callejones y todo ese cotorreo y acá de bajadota da las calles todas acá a la gente de aquí en cerros a mí con otra que venimos también bueno ya hay robis parece esta madre ejercicio de toda la banda de aquí está bien algona y bien piernuda con si consideras ese pedo de que si a ver si ayuda también ese show we de que para arriba todo el tiempo si yo digo que si wey yo me acabo de cambiar a cada otra colonia y también está medio de subidita los primeros días me decía mi morra como de no también cansadas las subidas y yo cuál es su vida se da subidas las de acá de santa chila de que ya está más pesado da simón o sea pues a cada carnal oye este y como aquí wey cuánta gente se la está aventando este este mural canal pues mira somos yo mi carnal el monec mi compa el diu y otro compita el afro y ahí está mi carnal el migue a él es el que él es el que rapea aquí de la música es productor y pianista y rapea y de tokyo de late pegarle al flow ese de la música y de hecho también el mural tiene como esa temática wey todavía estamos pegándole a los personajes que representaba mucho por los artistas de aquí de santa chila porque pues ha salido mucho talento de agua ha salido mucho talento aquí en santa cecilia y pues santa cecilia es la patrona de la música y aquí hay bien machín de músicos se da un chingo de banda que le pega al rap al mariachi ya a veces hasta de familias entonces el personaje que estamos pintando traía con micro lo está apuntando como para la calle este y acaba de ver un mono con una guitarra y otro personaje acaba bailando de que para entonces si es para la banda pero es principalmente como para los morros se da para que conozcan acá sus orígenes con la historia del barrio y simón sí 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 es la intención a huevo mi carnal no por la neta se ve que que pues hay mucho talento junto a quien en esta pinta web como fue que se conoce la clica aquí web de que de los que pues son los creadores vuelos que andan pintando ahorita como es que se conoce la clica todos son de aquí del barrio si simón mi canal y yo somos de aquí de una colonia a un lado pero yo de morro aquí vivía por acá por la de melquíades campos y de aquí también tengo family y pues nos ya nos ubicamos leve pero empezamos a pegarle al arte juntos en unos eventos que ya tiene poquillo que no se arma el año pasado otra vez se armó se llama el chila fest we ese empezó como con pura bandita de aquí que le pega al arte se hacían pintas y toquín y murales exponían cuadros se empezó a ser más grande y en las últimas ya le ha caído banda de todo guanato si no se pone bien perro para cuando se arme le caes y pues ahí nos dejamos que la greña también pero y alguna anécdota que tengas pintando carnal no puso un montón web cuál te contaría quieres una cura una cura a ver esa de una que esté curada estaba pintando con un compita esos eran acá de encargo teníamos que ser un mural de la paz y pues empezamos a hacer acá igual así como callecitas y así me late pintar eso para que la banda llegue y grafitee las casitas en vez de grafitear el muro de verdad este y pusimos arriba una paloma we y para resaltarla le estábamos poniendo como brillo por alrededor de la figura como un brillo amarillo entonces le empezamos a dar pero nomás le hicimos la cabeza y le dije al vato eh we hay que darle mejor acá lo del fondo para ya ahorita meterle el brillo bien y dice mi compa no mames lo vamos a dejar de espíritu santo edad y le dije no ahorita va a pasar alguien y se va a persinar no hubo dicho y hecho we que pasa un mike de sombrero y todo la ve se quita el sombrero se persina se pone a rezar se vuelve a persinar y que lo dejaron incompleto pues ahí es el pedazo y el ruco dijo ya después lo acabamos y esa misma vez we que llega o que llega un ma y acá se veía medio locochón y llega y eh we píntenme aquí mi apellido y acá atrás soblatos con lata simón y mi compa neta no pues si we si bien decidido para enseñárselo a mi jefita y que vea que hay barrio que tenemos barrio y pues mi compa dijo arre se rifó le puso aquí se me hace que el lópez acá atrás soblatos y no sé qué tanto le puso en los brazos y el mainó a huevo bien contento que se va y ya que iba como una cuadra voltea y nos dice el hue esta madre con que se quita qué le quites con nada con 5 bañadas o 6 o 7 no pues con tíner de apá bien lleno de tíner en el pecho imagínate para que queme el ronco pecho pero y esta madre tú siempre la empezaste así como que pintando haciéndolo como por por un arte o si llegaste a hacer como cosas ilegales we así de que de repente vamos a rayar arre a simón no pues yo desde morrillo dibujo de edad y me llamaba la atención esta madre ya más grande le empecé a dar y la neta si sigo bien machina el graffiti we respeto bien machina toda esa bandita siempre ando viendo qué pintas nuevas hay cuando voy en el chato pero y si le intenté dar dos tres veces we se siente bien perra la adrenalina pero ya que acababa we y la neta no estoy hecho para eso ya que acababa era como de verga le rayé su cantona a lo mejor una doñita que duró un mes juzgando para su pinturita simón y dije no para mí no da sientes que haces más puro jale así we simón yo normalmente hago más chambas we y esto me dedico y pues ahorita que ya hay como un poquito más de recursos y de tiempo pues una pal barrio como si alguien que está guachando esta madre quiere una pinta tú te la puedes armar también hay que te cotizan edad perro que hicimos hoy en las redes como martín tililín en insta en facebook y en tiktok y por ahí mero el apodo de dónde viene mi canal así me decían en la primaria we y cuando empecé a pintar este pedo así con aerosol pues que se me ocurre ponerme así en facebook y dije ah pues para que la banda no se le olvide no pues así ya me ubicaron todos we ya después ya me lo quitaba ya no me encontraban se me quedó we de que pues así en las redes y todo así te empezó a buscar la banda sí sí no algo bien carnal o ya de que me mencionaban y cual martín we el tililín a simón y pues ya se nos quedó carnal y no sientes que te pones bien loco cuando andas al pintando pa yo soy medio acostumbradillo we ahí tengo mi máscara pero si se me va el pedo acá de ponérmelada y el pedo es que ni bueno a mí la neta ni me pone acá medio me marea pero más bien no más de la panza y la cabeza we entonces así que tú digas un viajezote no la neta no carnal y como vemos ahí como son difuminados ahí en la ventana que simón es como como los reflejos del cielo we y ahorita le vamos a poner acá la herrería y todo el tipo de cosas que también ahí se hace una técnica que utilizan ahí para irle difuminando como está el pedo ahí we si simón pues pones el bote de ladito y unos chases acá de lejos y en corto se arma el lo chido de la técnica es que todo está mal aprendiz hacía puro darle o si has estudiado algún curso o algo canal a este pues yo siempre dibujé acá por mi cuenta we pero ya como que será como a los 18 ya empecé a tomar cursillos y luego me metí artes plásticas una escuela que se llama el sedar de bellas artes pero pues ahí no te enseñan esta madre edad esto puro en bus con compillas y acá a mi compita en paz descanse el instint ese fue el que me enseñó las técnicas acá bien del aerosol we fue con el que me armaba mis primeras pintas y ese vato era cara chido bueno era envidioso de que se las guardara para él llegaba y te decía güey te puedo dar un consejillo y yo no mames y güey por favor ese fue el que me pegó el trip de pintar acá las casitas y pasa la banda acá y se ondean y en vez de rayarte así todo el mural dicen como de a ver me voy a apuntar aquí ya se apuntan en la paredcita y te lo acompletan y se ve más gasta colaboración y aquí con tus compas y cuántos murales han hecho aquí en tachila güey es que no tenemos tantos hemos hecho más como de chambas pero en locales pero ahí por ejemplo en frente al san juditas tadeo de que está bien detallado también ha sido simón y ese ya acá más realista y apenas estábamos empezando este y llegaron a pedir presupuesto y que se armó ya casi casi de ahí se pagó el material de acá porque si nos llevamos una feria esta madre la sigan haciendo por amor al arte güey simón este sí fue acá pues para la banda no está bien gandalla de agua y si hay mucho amor al arte de la perra está metros cuadrados lo bueno que nos ahorramos la mano de ahora es como 90 metros cuadrados como 15 por 6 a lo mejor poquito más para ya que está de bajadita algo bien el agua es mamalón no si ya le teníamos ganas de hacer algo así bien machín no pues si está algo grande como ahí esa madre es el templo de santa chila da me comentabas güey acá no son cantones ahí es un vato que está cantando güey aquí como pues de que han salido muchos raperos de aquí del barrio también si lo consideran así ustedes güey pues machín y de los que más han pegado y acá y de todo edad es que la colonia si la ha visto aquí todo méxico yo creo de agua de santa chila y yo creo que sí güey desde los vídeos pues yo creo que misterios y el cuba y toda la banda maniaco ya cada lugar y da güey creo que se ha sido de las colonias por más mencionadas aquí de por en guanato se da agua en cuestión y pues ahorita ya estamos mostrándoles un poco de arte para los que no saben mis canales son los que me acaban de hacer la pinta de sangre por sangre perros allá en el estudio algo bien edad el paco miclo y el chuy edad perro el cursito no salió porque aquí lo tenemos y crucito si te dijeron el perro te vimos ahí no te dijo de esa madre del vídeo porque se agarró más o menos ya cuando yo lo guache tenía un ratito que lo había subido ya tenía como dos quinientas agarró más flow si agarró más chin esa madre de que por la banda así si se la existe la curoda güey y si consideras que si te late también el cursito pero así pues de su trip de que trae en pintando en la película y todo ese cotorreo si güey es mi personaje favorito los dos estamos hablando de eso si te ha tocado pintar dos tres princesas aztecas y chicas francesas como el titanic de las dos si o que antes hacía body paint pero gané un concursillo que hicieron los de la tribal hace ya un rato este y mi carnal el miguel que le pega la música también es fotógrafo y hace vídeos güey ese güey nos armamos acá colabos yo pintaba acá las modelos y ese güey le sacaba unas unas pibas bien pasadas de verga le poníamos acá fonditos y se armó todo el rollo no así de todos nosotros como que le pegamos algo en específico pero ese güey le pega a tokio a todo lo que sí de hecho tiene poquito que le produjo una rolita está en el grupo de jaciel núñez este güey le produjeron una rolita al peso pluma y tiene poquito que se ganó el grammy esa rola güey y también están con los créditos al 2020 sí simón si no se fue se va recio y acaba de llegar de los ángeles y se fue a las vegas de gira y trae 12 de trayectoria también y güey se va recién no pues todos aquí edad todos ya tendremos meterle a ratote pegándole que pues deja paso esta madre güey fue me tú me enseñaste el boceto agua esta madre fue de que tú sacaste el boceto y toda la banda se puso a darle o cómo fue ahí una colaboración de todas las clicas realmente fue un este fue un boceto que ya tenía este y tenía ganas de aventármelo el muro no entonces éste la ventaca pues la composición del personaje y pues la original también era así que ahí será alusión aquí a la colonia no de santa chila sí pues de lo que hablábamos de agua ya mi ya mi compita ligera güey un día estaba acá de hecho con este canal con el noel el canal acá de gorra roja estábamos un día acá no pues un dominguito de hecho estamos acá pues cotorreando no este y ya pues le dije güey acompáñame a pedir este muro no simón todavía me atendí y con el señor yendo pues la verdad este nosotros nos dedicamos a esto acá y la verdad pues ya le había puesto el ojo a este muro no desde hace acá pues ya un tiempos y yo digo no pues qué onda pues nos ha quebrado que no simón acá está el espacio pues en corto accedió y pues ya en corto acá pues el hija martínez güey la verdad ahí tenemos esta barda qué onda le damos o qué no pues simón güey quedarle entonces este pues ya él fue el que armó la composición de de la perspectiva de las calles y todo y fue yo fui el que se aventó el personaje cómo es que empieza este mural güey cómo es que empiezan güey qué es lo primero que hacen cuando llegan al muro pa pues en cuanto llegamos pues primero pues sacar a cano almorzar a desayunar sacar el bajavío no pues este llegar preparar todo este y pues también pues planear no acá pues acá en este caso pues mi compito el martín es el que acá no el que nos dirige qué onda web pues ahora qué se va a hacer no pues dale aquí dale aquí dale así 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 pues y ese güey es el que dirige la orquesta güey es el que tienen pudiera decirte más experiencia aquí entre la clica y la neta así es el que si ya tiene más experiencia de aquí de todos yo realmente tengo así que empecé la pintura tengo dos años pues así ya ejecutando la misión a mí fuerte pues es la ilustración digitalización acá mi canal también nos anda haciendo unos diseños para unas camisas de que vamos a sacar próximamente perros ahí en dibujos también de puro veneno carnales en mi canal va a ser el chido ahí de los diseños entonces te dedicas más a ese cotorreo como fue que empezó a hacer esa madre este pues la neta la neta pues pues lo hago desde morro web esa vez en la primaria que a la secundaria nomás me la pasaba dibujando los cuadernos y siempre me la testa madre por ah digo que poliata le le pegué de lleno no con ata pues también pues perreando le no pues este es tu cara de 100% la pintar pues y así o que te dedicas y carnal me dedico a la pintura y a la a la ilustración algo bien casi todos aquí se dedican así güey sí pues acá lo sí y también código mi compito al monec también no sé si lo mencioné está martín él también este tatúa también le pega al rato también acá este hace murales tú tatuas güey no yo no yo no tatuó y de ahí como de las caricaturas y eso también si sale jale ahí de repente o qué güey sí pues así diseños que me piden que para barbería que para cada portada de de acá de rolas no y y así también pues uno que otro decide que negocios no hace oye que negocio que sí que un nuevo tipo que para esto de acá de brigar y todo eso tú te lo avientas bien sí pues ahí ya hechas acá no pues también aparte como como llega el jale ahí en recomendación o como bueno sí pues todo haciendo acá un buen jale pues tú mismo se va recomendando pues tal va toda hecha lo da para que me arme acá algo también encima de alguna experiencia que tengas acá alguna anécdota que nos puedas contar de pintando para este pues cuando iba en la cq güey yo iba acá en la 14 no sé si vijas la 14 la neta no pero ahí en la 14 cuando estábamos acá en la cq pues yo pues ya este es posible la tía causa no le pegó hacia el muralismo pero si me la tía cataguearnos acá y pues ahí tenía un compita no de ahí de mi salón este y pues éramos pues puro pues pura banda cuando acá no tú sabes ahí se en esta seco se concentraban todas las pandillas acá bueno así de la casa y de aquí de la redonda y pues ahí van los tepeche los los pobreros de acá también de tropa loca acá y pues ahí este pues estaba en el asunto y pues con ese compito acá para que salgas y mandes un saludo donde eres de aquí mero que para no tengo un poquito que me acabo de cambiar aquí pero no tengo un saludo arriba y no más y no más ya vive y les tiró barrio cacagua que onda no 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 que es que hay que ir a mi amor es una de la manera que salga da para los que sale dar vamos papa ahí está algo viene ahí está chido perro eh ahí estamos chido por seguir la página canal ahí estamos cuídense simón y pues ahí la banda se manifiesta ah que donde quiera que andamos diario perros gracias a dios No, pues te digo, ese compito acá, este, pues era el que me decía, ¿qué onda carnal? Vamos a ir acá, la bendición de San Onofre, ahí antes vendían acá latas de la sílega, y acá a Sabotaje, y pues nos vendimos acá por unas, ¿qué onda? Vámonos a rayar acá, pues a la salida, y Simón, ¿no? Acá, pues ya comimos en la tarde, ya estaba acá oscurito, y un día como a unos dos cuadros ahí de la CQV, este, pues que nos empezamos a dar grasa, ¿no? Y pues que nomás escuchamos, nomás escuchamos, ¡eh, rayate las nalgas, hijo de tu puta! Como si era un señor del agua, ¿no? Acá, aquí va acá, una comandita acá con garrafones, O sea, de esta a la verga, ¿qué pedo, verdad? Y ya pues que mi compa le dice, vayase a la verga, de acá, no, pues que se baje y que nos corretea, güey, a la verga. Y pues, pues fue... La adrenalina. La adrenalina, ¿no? Acá. Y... ¡Arre, saludos! Nadie dijo nada, el típico morro prendido, ¿eh? Ay, me quiere perder el perro, no, 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 el morro... Típico, ¿cuál se me afiguró? El morro que tan terco que sí le alcanza la coca, da, güey, se da la vuelta, se da la escuela, le duele, da, güey. Son 13, güey. Luego una vez también, ah, de hecho esa, esa vez, este, con un compito de ahí del barrio, este, también nos salimos acá con un bote, pero pues a plana luz del día, ¿no? De hecho, ya es que antes el Mr. Jessica tenía una tienda de ropa. Sí, sí nos dijeron la otra vez que venimos. No, pues a ver, estamos acá rayando y pues que nos percen los picos, ¿no? No, pues que corrimos y nos metimos acá ante el callecito y nos subimos por aquí por las piedras. Y pues que vemos afuera a Yossi y a mi compito. Yossi, tíranos paro, tíranos paro, nos viene siguiendo. Ah, pinches moros, hay que la venden esas madres de acá. Y nos tiró esquina, ¿no? Y ya, estuvimos acá, pues acá, pues calmó el pedo, ¿no? Así como de R, ¿no? Pasa un rato. Nomás esténse aquí, no hagan iris, ¿verdad? Y acá, pero pues uno estaba morro, ¿no? Pero pues fueron las que yo me tocó, al menos acá, pues en la... Por el grafito, pues. Andar pintando, ¿y acá? En las pandillas, ¿aquí nunca se enredó la banda, güey? Sí, güey, bien machín. Pues de hecho, no, o sea, pues este... Aquí ustedes sí tiraban barrio también, machín. Sí. ¿Tú qué barrio tirabas aquí? No, era carna, pues yo la neta, este... Yo tenía, yo cotorreaba en un chingo de lados, güey. Yo siempre fui así como de, ah, güey, tenía un chingo de compas acá. Entonces, pues sí, iba, era así que a veces, no sé, pues cotorreaba aquí abajo, ¿no? O cotorreaba acá con unos compitas que eran de acá de los TW, acá. Este, pero pues sí, no, pues a uno también le tocó, pues ver de cerca todo este... Todo este rollo, pero incluso, güey, este... De que entonces, no sé si ya te dijo el Martín que estaba... Cada pandilla tenía acá, ¿no? Su rapero, tenía acá su... Ah, sí, sí. Sí, entonces eso estaba perro, ¿no? Porque íbamos acá. Un grafitero, subocada, güey. Íbamos acá, fui yo, todo ese rollo me lo torcí ya como cuando iban a la CQ, ¿no? Acá, que se pasaban acá las rolas que fue infrarrojo, acá, de que un barrio ya se vea... Ya le había tirado otro, y acá ya se pedo. Y, pues entonces, este pedo, pues siempre ha estado aquí, güey, ¿sabes? Porque hasta incluso acá, güey, este, pues como te digo, cada pandilla tiene a su rapero, güey, tiene a su grafitero. Entonces, pues esta vaina, pues siempre ha estado aquí, güey, la música. Más que nada, pues la neta, el rap y el grafiti es una... Es una cultura, un arte que se adoptó bien machina aquí en Santa Chila, güey. Y más que nada, también porque también tenemos mucha influencia chicana por los Florencias, güey, ¿sabes? ¿Sientes que sí se trajeron machina el chicano? Sí, güey. Nah, pues es que esos güeyes eran acá un espectáculo, ¿no? En las fiestas de Santa Chila o... O una vez, me acuerdo que grabaron un video de que creo que se casó acá un Florencia. Y, pues, venían acá en un chingo de acá de, pues, de Love Riders, ¿no? Y, pues, pararon la avenida Joaquín Amaro, güey, acá, aventándose recorrido. Y, pues, el vato acá, pues, todos en líneas, ¿no? Acá. Y la neta, es algo bien perro, güey, porque si te fijas, en qué lugar pasa eso, güey, ¿sabes? O sea, si está como muy nutrido de, de... De otras culturas, pues, ¿no? Sí, güey, pues, no mames, tío, güey, era ver un espectáculo ese pedo, güey, pues, uno de morro. Y cuando el Josie también empezó acá a grabar videos, acá, güey, el Cuba y así, pues, también acá la banda se le dice, ah, verga, ¿no? O sea, como de que está pasando algo aquí, ¿no? O sea, aquí está, pues, aquí hay... Sí, pues, yo creo que fue algo mundial. Hay banda canos, hay banda que le perrea, que está acá, ¿no? Pues, tibiada. Y, no, pues, eso está perro, güey. Y, la neta, pues, también, al menos la tirada en lo personal de este mural, güey, es, este, exactamente eso, ¿no? O sea, darle una identidad a, pues, a nuestro hogar, ¿no? O sea, lo que... ¿Y sientes que van a estar haciendo más murales como este aquí en la colonia o este va a ser de los únicos, güey? No, pues, este... ¿Vas a tratar de repartir más este mensaje? Sí, sí, no, pues... ¿Vas a hacer dos, tres trips, edad, güey? Sí, no, pues, algo más que nada que la banda, sí, se... Pues, pues, es que uno, te digo, pues, uno creció aquí, no sabe cómo está el pedo. Este, y, pues, a todos nos tocó, pues, vivir ese, pues, se puede decir como... Como tiempos difíciles, ¿no? Este, pero, pues, sí, pues, la neta, pues, más que nada, pues, a la banda enviarle un mensaje de... Enviarle un mensaje de que, pues, sí se puede, ¿no? Al chile, que, pues, que hagan lo que deslata, güey, o sea, que luchen por sus sueños, ¿no? Al chile, güey. Algo bien, perros, perros, pues, aquí voy a seguir entrevistando a la clica. No. Ah, me llevaba el micrófono, güey. Deja, sigo entrevistando a acá la clica, carnalito. Este, acá nos comentaba tu carnal, te pones el micro, porfa. Nos comentaba tu bros, güey, que tú le pegas a la música aquí como... De los de aquí, de la clica, tú eres de los que andan haciendo rolitas, ¿eh, carnal? Sí, carnal. ¿Cómo está ahí el cotorreo, güey? Pues, yo produzco, güey, más bien. Tú eres productor, ¿te gusta más lo que es la producción, güey? Pero sí rapeo también y canto, pero, pues, en producción me pego más chile. ¿Tú también le das, se da la música, perro? Sí, carnal, sí, producción, everybody, también ahí le pegamos a todo, güey. Arre, qué perro, güey, sí, carnal. ¿Y cómo está ahí el cotorreo, güey? ¿Cómo fue que te nació el amor por la música, güey? Pues, de morro, empecé a tocar primero el piano, güey. Sí, me acuerdo que vi un video en YouTube de un vato que tocaba todas las rolas de Mario Bros, perro. Y dije, ah, no más. Me clavé con el piano, güey, y le empecé a dar machín, simón. ¿Y ahorita con los beats o como tal cotorreo ahí, güey? ¿Tocas algún instrumento aparte del piano, güey? Sí, el piano, pues, ahí toco leve de varios, güey, pero, pues, en el piano es mi fuerte, ¿no, machín? Pero, pues, así de que toco más, bueno, me late machín el jazz y acá, güey, ¿sabes? Es el blues y acá, pero, pues, también me late de que el rap cholero y el reggaetón a China acá. ¿Qué haces de todo, güey? Sí, me late machín. ¿Ahora qué produces, güey? ¿Cómo está ahí? ¿Tienes estudio? ¿Cómo está el cotorreo? Tengo mi estudio, güey. Azotea Studio se llama ahí para que lo siga la bandita. ¿Es una azotea o qué? Pues, nació el tri como en... Es que yo hacía jams, güey, hacía jams de... Invité de que a mis compas jazzistas y a mis compas que les latía a rapear y hacía jams en azoteas, güey. Así de que nos poníamos con los instrumentos y se ponían a rapear la banda y tú con instrumentos. Y si se ponía a perro, güey, pues, ya de ahí quedó el nombre, ¿no? Carre, güey. Y acá. Pero, pues, sí, ahí está el estudio también cuando quieras caerle, perro, a rapeartearlo. Carre, güey, a ver dónde nos cae. Ahí le hemos producido a varias banditas. Vi que le grabaste un video al taber también, ¿no? Sí, no, grabamos allá, güey. También ha sido un... Lo que empecé tocando con ese, güey, hace... También le has llegado a chambear ahí con ese... Simón, ya de rato, pues, hace un... Pero ahí está. En cuestión de la producción, güey. Simón. ¿Con quién ha sido con el que más has chambeado? Así que tú digas, arre, esta me lateó o ha sido un proyecto grande, güey. Pues, ahí con... Con dos, tres banditas. Con el taber más bien tocamos en vivo, güey. No tanto en producción, güey. Antes, como tocaba más el piano, ahí le dábamos en el piano. Con... Ahí con la bandita de la Westworld. Con este... Con un compita ahí también le dimos unas... Carre. Unas rolitas. Son compa los de la Westworld allá. A huevo. Son bien vergas esos güeyes. No, esos güeyes, la neta, son una verga, güey. Y ahí ha chambeado así, pues, ha tocado... Con esos güeyes. No con... No con la crew completa, sino más bien ahí con... Con la bandita, pues, así. Con un integrante, pues, de ahí, güey. ¿A quién tiene firmado? Es que ya no me acuerdo bien. Pero esos güeyes. También ahorita estoy haciendo Regional Machine, güey. Ah, está pegándote al regional, güey. Pues ahí me tocó chambear ahí con el peso, güey. Ah, chambeaste con el peso pluma, güey. Simón, ahí estamos chambeando con... ¿Cómo tuvo esa vaina ahí, güey? Con Jaciel Núñez, güey. Con ese güey estoy tocando de cincho con Jaciel Núñez. ¿Tocas qué...? Tocó el piano, güey, ahí con el Jaciel, sí, ¿no? Y, pues, aquí seguimos con mi canal. Canalito nos estabas comentando que... Pues, has trabajado con el peso pluma y con más gente ahí. ¿Cómo está ese cotorreo, güey? Pues, hace cuenta que yo por chambear así de que yo subía mis cosas a Insta, güey. Ya me habló un día un vato de que, güey, está chido tu jale. Yo hago Regional, hay que hacer. Y, neta, a mí me late machín la música mexicana, ¿no, güey? O sea, machín, güey. Y ya de ahí como que me mandó mensaje y es... El Jaciel Núñez, güey, pues, ese güey es compa del peso machín, ¿no? Y, pues, ya hicimos una rolilla, nos juntamos, nos pusimos bien grifos ese día, güey, machín. Entonces, güey, traían puros babies, güey. Nos dimos como diez, güey. Hicimos unas rolas bien vergas. Y ya, güey, luego me habló a la semana. Sé, güey, ¿no quieres jalarte a grabar unas rolas? Es que, pues, traíamos el trip de fusionar el piano. Ya ves que el piano, pues, no tiene nada que ver con los corridos. Con nada, güey, ajá, ni al pedo. Pero, pues, yo de pianista, yo me acuerdo que dije, ah, pues, no hay rolas de piano con Regional. Pero a mí me valió, güey, sacaba rolas acá en el piano. Dije, no, ni pedo, es lo que toco, ¿no? Me las voy a sacar así. Y ya, güey, grabamos unas rolas y ya de la nada un día llega el Hassi y me dice, ¿de qué, güey? Al peso le latió la rola y acá y ya la grabó y todo. Y yo de, ah, la. Y se estaba parando apenas el peso, güey. O sea, ya traía vuelo, pero, pues, no tanto como ahorita, pero, pues, ya traía vuelta, ¿no? Y, pues, al vato le latió el Halle, güey, lo metió a su disco de Genesis. Acá es una, la de Lagunas, güey, a lo mejor y la tropas por ahí. A huevo que sí, Simón. Y esa tú la sacaste así con el pianito, güey. Simón, el piano, pues, yo lo grabé, güey. Pero, como ahí, ¿qué, güey? La de bipolar también. La de bipolar también. ¿Tú la compusiste ese pianito? No, o sea, al piano sí, yo lo compuse, güey. Tú lo compuiste totalmente, güey. La de bipolar también, güey. Pues, yo soy productor del Hassi, güey. Pues, ahí estamos chambeando con él y acá. Ah, y esas rolitas tú las chambeaste, güey. La de bipolar, Lagunas, Corazón Frío y, pues, todas las del Hassi, la de GTA también que tiene con el ICR y acá, Simón. Todas esas tú las has chambeado, güey. Simón. Y, como ahí, ¿qué, güey? ¿Cómo está el pedo? ¿Ya te llegan regalías de todos esos jales y todo ese otro reo? O te pagan por un jale, güey. Como ahorita, pues, apenas está como... A nosotros, güey, porque, pues, ni nos topa ni acá, ¿no? Pero, pues, ahorita estamos así como en el proceso de ver qué pedo con eso, güey, ¿sabes? Como... Claro. Pues, uno igual a veces tienes que ceder y jalar y para ver qué pedo, pero, pues, ahorita todo chido, güey, nos están llevando acá de gira y acá. Pero si te ha tocado viajar ahí con todos esos güeyes en el cotorreo, güey. Y, pues, ahorita estamos chambeando, güey. Acabamos de llegar de Chicago, allá tocamos en un festival, ya. Algo viene, ¿no? No, pues, ya por eventos, o sea, acá, pues, ahí sí ya sale una feria, ¿no? Sí, pues, no, pues, las rolas también no las pagaron y todo, pero, pues, ahorita va a salir un disco en septiembre, güey, del Hassi, y, pues, ahí también hay más chambita y todo. Algo pasado de verga, güey. Fíjate, güey, empezamos hablando que acá que la azotea récord se da de mí, güey. Sí, güey. Acá que la azotea, güey. No, pues, es que la música... La música te lleva donde te aferres, perro. La neta, la música es para todos, güey. Yo acá te juntarme también con un chingo de banda jazzista, y vaya, ya no sé, jazz, güey. Fui a dos, tres eventos internacionales de jazz, pero la neta, la banda se pone a veces bien picky, güey, de que desprecian la otra música, güey, ¿sabes? Ah, güey, ¿y sientes tú, güey, que el destino te llevó ahí, güey, a ese momento, carnal? Porque, pues, tú sabes que a veces las oportunidades, güey, que aprovecharlas, güey, como tú, güey, el cotorreo, güey. Yo siento que sí, perro, porque te digo que yo empecé solo en que dije, ah, está bien, perro, el mariachi, el son harocho, y varios géneros que dije, estos géneros tienen similitudes con el jazz y el blues, güey, ¿sabes? En las métricas, no sé, acá sí ubiques más o menos, pero el regional está en tres cuartos, güey, que es sumar las métricas de tres en tres. Casi toda la música está de cuatro en cuatro, güey, entonces el jazz también tiene el swing de tres en tres, y eso como que dos, tres cosas que dije, arre, eso está bien, verga. O sea, combinar el jazz como con el regional y, pues, de la nada, yo así de que yo decía, güey, se va a pegar otra vez el regional mexicano cuando no estaba pegando. Y un mensajito en el lista lo cambió todo. Y de repente, ajá, eso me pasó antes que yo me tope a un compita, güey, y el vato así de que un compito dijo, ay, güey, te quiero presentar a este cabrón a ese regional. Y empecé a cotorrear con él y nos agarramos cotorreando de un método que yo uso, que es con el que aprendí, güey, yo utilizo un método de números, güey. ¿Cómo es ese pedo, güey? Pues es un sistema basado en los números enteros, güey, en vez de pensar en do, re, mi, fa, sol, porque eso nomás te contempla siete notas y las otras cinco son bemoles, güey, o sostenidos. Y este sistema contempla todas las notas como unidades, güey, o sea, son doce notas en realidad, doce números, güey, ¿sabes? Y está bien fácil, güey, los acordes mayores son más cuatro más tres, está bien fácil, así cagado, güey. Yo aprendí con esa madre. ¿Cómo te quiero que me enseñes eso, güey? Es un hack, perro, hasta la banda que lo ve ahí, esa madre es un hack, güey, así machi. Y pues yo aprendí esa madre, güey, y estaba cotorreando con un compa que tocaba así de que regional, y le conté a esa madre y el vato, ah, no mames, si cotorreamos bien, perro, güey, el Diego Gómez, un compita, le van a saludar. Y ese vato le dijo al hasil, ese güey era el compa de ese güey, y le dijo de que, güey, tú deberías contarte con este vato, harían cosas bien vergas. Y pues el vato me habló y pues de ahí fue, güey. Se dio, güey, arre, algo bien, carnal. Algo bien. Perro, pues algún mensaje que le quieras mandar ahí a la bandita que va empezando a producir o acá que va empezando a... Ah, no, es que se peguen machín, güey, que manden a la... si les dicen que no la arman y así, la música es para toda la banda, güey, ¿sabes? La música, y más ahorita, güey, la banda, yo no sé por qué se quejan de que ahorita ya ves que hay como un auge de la música y así. Pero pues eso significa que es porque la música y el lenguaje que hay se está liberando, güey, ¿sabes? Es como la escritura antes, güey, antes nadie sabía escribir porque no estaba el lenguaje liberado. Y ahorita, pues las herramientas, tú sabes, perro, ya puedes montar un estudio en tu chan y hace 15 años, pues estaba acá. Y lo subes a YouTube y pega, da canales, ¿o no? Pues güey, el talento, lo primero es que seas intuitivo, güey, no importa si no sabes de notas. Tú pégate y haz tus cosas y ya después sí puedes tratar de entender lo que estás haciendo mejor, ¿verdad? Porque, pues güey, hay bandas, ahorita hay productores bien vergas que no saben nada de música ni nada, güey. Son una verga de las ideas. En el rap cholero hay un chingo de cosas bien interesantes, güey, que la banda no le hace caso, lo desprestigia. Y siento que debería de haber un poco más de abertura, ¿no? Tanto a la banda que le gusta el reggaetón, no les gusta el jazz, a los del jazz no les gusta el reggaetón. Como que acepten todo el cotorreo. Ajá, y es como de, güey, hay cosas, el reggaetón no está nada fácil de hacer, pero... Yo siento que es porque no quieren cruzar la línea, como los choleros, como que no quieren el reggaetón, no vaya que ver, para ver qué dice la banda. No, pero, pues, está bien, ¿sabes? Todo está bien, güey, todo no es fácil, la banda lo desprestigia, de que, ah, eso está bien fácil, no mames, hace una melodía así de pegajosa, bien vergas, no a cualquiera le sale, güey. Los jazzistas no se pueden quitar lo complejo, güey, quieren hacer todo un cagadero acá de que un chingo de notas y, güey, también hay que nivelar un poco, ¿sabes? O sea, todo tiene lo suyo, mientras hay que saber apreciar también las habilidades de la banda, ¿sabes? Las habilidades de toda la banda, ¿sabes? Y el ingenio ahí está, güey, la banda que se quiera dar grasa con la música y con lo que quieran le pueden dar, ¿eh, da? Un chingo de gracias, carnal, ahí por habernos compartido ahí un poco de tu historia, güey, de lo que has vivido últimamente. No, chido a ti por la invitación, güey. Tu canal, el Martín Tililí, ¿ne da, güey? Ahí está, Martín. Que nos trajo pa' cada. ¡Martín! Cáele pa' cerrar esta madre, pa'. ¿Qué onda mi canal? Saludos. ¿Qué dice, canal, cómo andas? Ahí véngase toda la clica pa' acá, cáiganle toda la banda pa' que... Una bendición, no pa' el Tililí. Perro, pues un chingo de gracias por habernos traído acá al barrio de Santa Cecilia nuevamente pa' mostrarnos acá la pinta que está en proceso. Ahí nos mandas una fotito al rato, güey, este, que ya esté terminada pa' que la banda vea el resultado o ya cuando la tengas terminada nos mandas una foto pa' que la banda ahí vea el resultado, carnal, de cómo está. ¿Algún mensaje pa' la banda que está iniciando en esta madre del dibujo o algún consejo que les puedas dar o alguna técnica? Lo principal, banda, que si les gusta algo, sea el dibujo, la música o la obra, lo que les lata, intenten dedicarse a eso, aunque sea en el tiempo libre. Y si le van a pegar al dibujo, el truco es dibujar diario, aunque sea 10 minutos, pero diario. Y pues de eso se trata el hip-hop banda, de dedicarte a lo que más te gusta y vivir de eso. Y pues sí se puede, así nomás. Así nomás, perros, pues este fue un episodio más de vida real, güey, mostrándoles el arte que hay acá por Santa Cecilia y aquí en Guanatos, carnales, ahí toda la clica que andan perros asoleándose. Ahora sí, perros, a pintar. Se van cambiando. Ay, pero me van a tener que apuntar porque hice ese cuadrito, güey. Colabo, colabo. Vida real, ¿eh? Por ahí. Ya saben, perros, pues este fue un episodio más de vida real, cabrones. Chido.